Efectivamente, estamos aquí en otro día en mi dieta y vamos a empezar con el mismo plano de siempre El de mi desayuno o en mi vitrocerámica, pues ahí Eso es, ¿no? Así tal cual Bueno, os enseño el desayuno de hoy y os voy contando Por aquí tenemos 300 ml de leche semidesenatada, 2 kiwis, 2 tomates cumato con sal, ajito en polvo y pimienta negra Y un par de huevos camperos a la plancha con esas yemas ahí cubitas Os dejo recetas en la descripción para cómo hacerlos así perfectos con un poquito de sal Y por aquí unas gachas de avena sabor brownie que llevan 85 gramos de copos de avena, 30 de harina de avena sabor brownie, agua, stevia 200 gramos de claras de huevo, mirad cómo se mueve y aspecto gelatinoso Y 15 gramos de coco rollo de topping y vitamina B3 que no está aquí pero también me la tomo Así que nada, esto es el desayuno de hoy Un día soleado, un día perfecto, así que nada, vamos allá de camino a la jim No os he enseñado el pre-entreno pero es lo de siempre, citrulina con creatina Y el intra-entreno que lo llevo aquí, ¿lo llevo aquí? Sí, todo correcto 50 gramos de cicloartrinas, 10 gramos de aminoácidos o secciones Un gramito de sal marina y vamos a por uno de los dos entrenamientos que tengo de hombro Que os lo quería grabar, así que vamos a ello sin más ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!